Transa Banda Hoy venimos de visita a un parque que ya teníamos años que habíamos venido Solo que no habíamos grabado, así que vamos a mostrarles que tal está este parquecito Aunque para decirles, aquí hace un chingo de calor y no hay sombra Entonces si está pesado, lo más recomendable es venir por las tardes Pero como nos queda algo retirado pues tratamos de venir temprano Ponernos un poco de bloqueador para no hacernos más negros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!